Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios ya libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, Nevey, FNAG, La Casa del Libro y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de Encuentos y ahora en este mi canal donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inédita, como El noble plebeio, La corte de Alejandro VI, El conquistador del mundo sobre Alejandro Almagno y reseñas de obras de grandes autores como Aloma de Meserro Dureda, Los tres mosquetos de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención, tanto por lectora como por autora. Así me ha abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero despacho José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios y que podéis disfrutar en este mi canal. También hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz en forma de audiolibros como La torre de piedra en la costa y El castillo de la imaginación que podéis ver también en este mi canal de YouTube. Y ahora, siguiendo con la sección de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a abordar un tema que hoy está de muchísima actualidad y no solamente hoy, sino también en el pasado, como es el control de las masas o la manipulación de las masas y de la mente humana. Puede ser que hoy esté de actualidad, pero siempre ha ocurrido esto. Desde los inicios de los tiempos, y nos vamos ya a la descendencia de Adán y Eva, siempre hubo personas, siempre hubo sujetos que intentaron dominar a los otros, intentaron imponer su voluntad y por desgracia lo consiguieron. Y los demás acataron sus órdenes que no eran conformes a las normas de Dios, porque Dios no quiere que haya estas diferencias entre unos y otros, sino que para Dios todos somos iguales. Pero por desgracia, cuando empezaron a crearse las civilizaciones, apareció esta lacra que era la dominación de unos sobre otros. Empezó muy sutil, seguramente con las tribus que se fueron formando, cuando Enoch, el primer patriarca del pueblo de Israel, el primer profeta, después con Noé, o la descendencia ya de Noé, mejor dicho, y la época de Noé también, esa sociedad ya corrupta, pervertida. Recordemos al descendiente de Cam, Nimrod, este hombre que era un gran jefe y se enseñoreó, o se quiso enseñorear de su pueblo y construía la torre de Babel para dominar los cielos y la tierra. Y eso es un control que quería ejercer sobre todos. Y sobre todo, entonces, vemos lo que le ocurrió, cómo fue castigado, cómo hubo la dispersión del mundo ya, como Dios quería, con la confusión de lenguas en Babel, y que eso quiere decir confusión de lenguas, Babel. Y luego, cómo ya en la época de Abraham empieza el nacimiento del imperio egipcio, que al principio eran los reyes pastores, luego ya con Moisés, ya están los faraones, dominando al pueblo de Israel, sometiéndolo, y que en realidad no solamente era este pueblo, fueron extendiendo sus dominios de tal manera que fueron sometiendo a muchos pueblos, porque un imperio se hace a partir de dominación de varios territorios. Y ya no solo es privativo el imperio egipcio, sino del imperio asirio, el imperio babilonio, el imperio medio persa, Alejandro Hermano, y luego ya que decide el imperio más fuerte que ha habido. Y habrá que ser el imperio romano, que tuvo verdadera dominación sobre otros pueblos, y eso sí, sobre todo a los griegos, los dejaba a sus dioses, porque el politeísmo no le perjudicaba. Pero cuando viene el cristianismo esto les hace daño y entonces es cuando ordena la masacre y las barbaridades en el circo romano de los cristianos los convierte en mártires. Había una dominación absoluta a tal grado y a tal punto que el dirigente de la nación, el César de Roma, era considerado como un dios y mayor control que éste no puede haberlo. Lo habrá después con el anticristo, pero en la época antigua ocurre así. Y ya lo hemos visto, bueno, pues después lo mismo, que si las cruzadas, que si la época de los dominios de los imperios, que si los reyes, que tal. Bueno, ha habido siempre un intento por controlar a las masas y por hacer que la voluntad de los gobernantes fuera la mayoritaria y aquellos que no se sometían a los deseos, pues eran masacrados, eran dominados. Pero cuando más se puede observar, más acercándonos ya a nuestro tiempo, es ya a partir del siglo XX y a partir del siglo XXI donde nos vamos a detener. En el siglo XX con las guerras, cómo se va intentando controlar al mundo, la propaganda, el cuarto poder, la prensa, cómo va adquiriendo esta fuerza y va intentando las noticias, las fake news, las noticias falsas, cómo van intentando dominar y cómo, bueno, ahora se dice lo del orden mundial, pero también en la Biblia nos habla y a partir de mediados, finales del siglo XX y sobre todo ya del siglo XXI, cómo lo vemos más palpable, sobre todo pues esto con la guerra de Ucrania, que si la Unión Europea, que si los Estados Unidos, bueno, intentando de un lado y de otro dominar a la humanidad. Y luego qué decir de la gran banca, de las eléctricas, del petrolero, de los monopolios, de estas familias que son las que están dominando, al mundo y que son las que compran las noticias, las cadenas de la televisión, en la televisión se dice esto, no se dice lo otro, aquel que intenta decir la verdad rápidamente lo apartan, lo censuran, lo sancionan, los que dicen la verdad incluso en ciertos países los matan y hay un control por parte de muchas religiones que solo quieren dominar al pueblo y que no siguen la palabra de Dios, porque Dios no quiere esto, los gobernantes, y no me cansa de repetirlo, los gobernantes no son dueños del pueblo y el pueblo no tiene que hacer todo lo que quieran los gobernantes, sino que están ahí representando al pueblo, si son demócratas, y tienen que hacer un poco, bueno, pues la voluntad de poder beneficiar a este pueblo, por eso se llama el estado del bienestar y hacer todo lo posible para mejorar la situación del pueblo, ya sea un rey, ya sea un gobernante demócrata, es lo mismo, se tiene que mejorar la situación de los pueblos y para eso están los gobernantes, no para hacer lo que les dé la gana y lo que les place, hay personas que se creen que porque tienen dinero pueden hacer lo que quieran, se pueden saltar las leyes, pueden perjudicar a otros porque yo lo pago, yo tal, a mí me da igual y yo hago lo que quiero, entonces esto hay que tener cuidado porque nadie es superior a otro, incluso el rey, el gobernante, está supeditado a las normas, a las leyes, al estado, porque entonces si hubiera alguien que está por encima de las normas, ya estamos en un absolutismo, ya estamos en algo que a Dios no le gusta, luego todos nos tenemos que someter a normas, ya estemos en una situación más alta, media o baja, pero todos tenemos una sujeción y lo que no se puede hacer es controlar a las masas y esto me detengo aquí porque a partir ya del siglo XXI, cuando ya, bueno, siglo XX, siglo XX, a final tal, cuando viene el internet, es cuando ya vemos ese control absoluto casi de, bueno, de las masas, a partir de mensajes subliminales que intentan controlar, que si, bueno, el que controla el mundo, o sea, el que controla las armas, el que controla las drogas, el que controla el juego, el que controla la prostitución, el que controla los mensajes y las noticias y la fuerza y el poder, ese controla el mundo y hace arrodillarse al mundo, entonces esto lo estamos viendo ahora, por desgracia, con esta situación económica tan mala que está viniendo y como, a través de ese dominio que se intenta por un lado y por otro, que es lo que ocurre, que aquí estamos creando una situación verdaderamente mala, una situación que no se vio desde la Segunda Guerra Mundial que hay hace unos 80 años y que esta generación que estamos viviendo aquí, todos los que estamos viviendo, estamos ya padeciendo, lo hemos visto con el control del coronavirus, que si las vacunas, que si las mascarillas, gente haciendo dinero, lo estamos viendo con la guerra de Ucrania, lo estamos viendo con el calentamiento global, es decir, que hay poderes ocultos que son los demonios, evidentemente, que estos controlan todo o intentan controlar aquellos que no se someten a la palabra de Dios y esto es algo que tenemos que tener en cuenta y tener cuidado, desde luego que habrá pastores que lo explicarán mucho mejor que yo a través de la palabra y se detendrán en los versículos como debe hacerse, pero yo quiero hacer desde mi desde mi punto de vista siempre conforme a la palabra del Señor como esto se va viendo que ya lo dije los últimos días en la conferencia que di sobre lo que va a ocurrir y todo esto no más que la antesala de la gran tribulación porque no se puede negar que ya estamos en la tribulación, estamos ya viviendo un clima desde la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial, todas las revoluciones que ha habido y toda la crisis del petróleo y toda la crisis del 2008 y todo lo que está viniendo nos encima todo esto es un clima propicio para lo que va a venir luego y el anticristo y toda la desgracia que va a venir entonces estemos atentos a la Biblia a la palabra de Dios no nos soltemos de la mano de Dios caminemos con Dios como hicieron los grandes profetas de la Biblia y no dejemos de estar con el Señor porque esto nos abrirá los ojos porque el mundo no quiere que abramos los ojos hay dirigentes que tienen la suficiente fuerza y además están dominados por el demonio por el diablo que los va controlando de hecho lo sabemos por el libro de Daniel como cuando baja el ángel Gabriel a hablar con Daniel a decirle la respuesta de Dios como le dijo que le había detenido el principado de Persia es decir el que estaba en ese momento dominando el mundo y como cada país cada estado tiene un principado demoníaco que es el que lo controla aquí no puede controlar al que está bajo la palabra de Dios al que cree en el Señor y practica los mandamientos al que es cristiano a este no le puede controlar el demonio porque está bajo el control de Dios entonces ya he dicho muchas veces y no me cansa de repetirlo que tenemos dos campos de acción uno es el bien y otro es el mal uno es el demonio y otro es Cristo no hay otro todo aquel que piense que bueno yo conmigo no va bueno yo me van bien las cosas yo puedo salirme de ello yo no me meto en problemas yo no tal está muy equivocado está engañándose porque esta es una guerra que nos afecta a todos y estamos hablando de una guerra espiritual no una guerra mundial o una guerra civil o revueltas o revoluciones no estamos hablando de algo mucho más serio que es la guerra espiritual y esta guerra espiritual la tenemos que afrontar todos tenemos que llevar la armadura que no me cansaré de decir la armadura de Dios la Biblia la fe el predicar la palabra cumplir obediencia y humildad y esto nos hará fuertes frente a los demonios frente a los principados frente a lo que se nos venga porque esos controlan el mundo e intentan perjudicar confundir engañar y llevar a la gente a la locura y la destrucción esto es lo que quiere el demonio el padre de la mentira como decía Cristo cuando dijo a los fariseos vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo porque mentían porque engañaban y porque lo que es lo peor arrastraban a las masas por eso cuando viene Jesucristo que es el momento idóneo para venir al mundo y nace en Belén él ve una nación Israel que había sido el ojito derecho de Dios la ve completamente desvalida confundida engañada por los líderes religiosos que eran los fariseos y aquí está pasando exactamente igual los líderes religiosos lo que hacen es llevar al mundo al lado que no deben llevarle confundirlo y engañarlo o bien por ignorancia o bien por maldad y ya os lo expliqué ayer lo de los pastores que quieren su medro personal su ganancia personal y no les importa nada la gente esto es como las guerras que a muchos no les importan los muertos porque yo tengo una ganancia ya sea por la economía que manipulo la economía se han visto las criptomonedas el engaño absoluto porque ahí ganan unos cuantos que saben manejar y que dominan se ha visto con el tema por ejemplo de la guerra de las armas como ellos los señores de la guerra mandan quitar y poner a los políticos lo estamos viendo y lo vemos en el sector económico igual como el sector económico los grandes monopolios las grandes fortunas van creciendo van de alguna manera aprovechándose de estas crisis que van surgiendo ¿para qué? para ganar dinero es inmoral nauseabundo y asqueroso pero es así la pobreza de uno supone la riqueza de todos como la lotería la lotería no me canso de decirlo es la riqueza de unos y la pobreza de otros pues el mundo exactamente igual vemos los países pobres como teniendo recursos suficientes son explotados y por lo tanto se quedan sin medios para poder salir adelante para poder ganar dinero para poder sobrevivir porque la deuda lo que les han prestado de dinero cada vez la deuda es mucho más grande porque eso les interesa a unos para poder dominar a otros les hacen boicots les hacen el embargo para que para que ellos no puedan salir adelante y no hace falta nombrar porque todo el mundo se da cuenta de lo que estoy diciendo yo no estoy a favor de unos ni a favor de otros yo digo lo que es entonces hay que tener el espíritu abierto a la verdad abierto a Dios y ver lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo es muy grave es mucho peor que cuando la primera y la segunda guerra mundial porque ahora el control sobre las masas cada vez es mucho más grande y no me refiero al libro de George Sorwell en 1964 que también hablaba de ello sino a la Biblia que es mucho más importante y en lo cual nos podemos fijar mejor ni en Nostradamus ni en el otro no la palabra de Dios y ahí se nos dice cada vez más claro por desgracia quiero decir porque nos vamos acercando al fin lo que está ocurriendo y lo que nos va a venir porque el Apocalipsis es un libro que es actual que es futuro y que es pasado Dios que crea todo Dios que inspira a Juan al apóstol Juan para escribir el Apocalipsis el Revelation el libro de la Revelación sitúa a Juan en un momento futuro presente y pasado porque él domina el tiempo es el señor del tiempo y esto que a veces es incomprensible lo tenemos que entender a la lectura de la palabra siempre pidiéndole con humildad conocimiento a Dios para poder entenderlo porque claro decir cómo puede ser que un libro como puede ser que esta situación que se está describiendo en el Apocalipsis sea un libro futuro presente y pasado eso es imposible pues es posible es un libro futuro porque la Revelación no era para el tiempo de Juan es un tiempo presente porque en ese momento estaba habiendo una actualidad y es un momento pasado ¿por qué? porque esas cosas tienen que ver con el pasado es decir lo que digo siempre el Apocalipsis no se puede entender si no se ha leído el Génesis o no se han leído otros libros de la Biblia no podemos cortar con una tijera esto me gusta y esto no se puede hacer la Biblia a su gusto esto no es así o interpretar la Biblia como yo quiero no no es de libre interpretación es la interpretación correcta y es la palabra de Dios y es como Dios quiere que la interpretemos no según mis palabras no valen nada mis palabras no valen nada es la palabra del Señor pues hay que citar la palabra de Dios cuando Cristo se le aparece a Juan en Patmos y le lleva arrebatado al cielo y le hace ver el reino de los cielos esto recordemos que está en Daniel que también lo vio lo que pasa que no estaba sentado el Señor y los 24 ancianos va sucediéndose por eso es un libro que es pasado presente y futuro se va preparando cuando Dios ya se sienta en el trono es que va a efectuar juicio y ya nos vamos acercando y le va mostrando para que nosotros entendamos lo que es el tercer cielo donde está el reino de los cielos como es el reino de los cielos eso que nos preguntamos que es y como es y tal que nos interesa también saberlo porque Dios quiere que lo sepamos nos temos en la ignorancia supina y después ya va diciendo lo de los sellos quien va a abrir los sellos solo Cristo luego cuando Cristo está ahí Cristo ya ha fallecido y ya ha subido al cielo esto ya es después de la muerte de Cristo ya está subido al cielo y se para ante ante Dios para romper los sellos porque él es el que va a juzgar no a las personas que están salvas no a nosotros salvos sino a los perdidos al mundo Dios le da este privilegio bueno este poder facultad para poder juzgar al mundo y los siete sellos que va abriendo son lo que va a venir la desgracia que se va a batir sobre el mundo la tribulación las plagas los jinetes del apocalipsis y todo eso ya es lo que tiene que venir que ya se oyen los cascos en el cielo de apocalipsis claro de los cuatro jinetes de los caballos claro que se oyen ¿por qué? porque ya en el momento en que Cristo ha subido al cielo Satanás se ha arrojado a la tierra esto también lo dije y ya sabe el diablo que le queda poco tiempo y como sabe que le queda poco tiempo porque aparte de que no es tonto pues ya algo sabe del plan de Dios aunque no lo sabe todo evidentemente porque ha estado con él mucho tiempo estuvo con él sabe que le queda poco y se va como una fiera a la tierra y se va a destruir todo lo que pueda a ir contra los cristianos que tiene la gracia de Dios que le ha perdido intentar confundir engañar y hacer el mal ya no tiene acceso a los cielos como en el libro de Job cuando se presentó ante el Señor y Dios le dijo ¿de dónde vienes? dice de dar una vuelta por la tierra ahora esto ya no lo puede hacer ha sido arrojado a la tierra y ahora lo que hace es el mal todo el mal posible y va engañando confundiendo y preparando al mundo para que salga su obra maestra que va a ser el anticristo pero tiene que preparar al mundo o sea el diablo también es utilizado por Dios o sea el diablo no puede hacer lo que le dé la gana el único que puede hacer lo que le da la gana diciéndolo de una manera pues no muy muy correcta es Dios y Dios siempre lo hace todo bien Dios no es un tirano que está ahí en su trono y yo hago lo que quiero no él obra con justicia con misericordia con sabiduría y con santidad y todo está bajo el control de Dios en esto ya podemos estar tranquilos que las cosas no suceden sin el conocimiento de Dios Dios permite pero no consiente y muchas veces no va a intervenir ¿por qué? porque está libre el bedrío esto ya lo hemos visto pero estemos tranquilos que estamos en las mejores manos que son las manos del Señor pero todo esto evidentemente la gente está preocupada está angustiada porque no tienen la fe en Dios la confianza en Dios y por otro lado también pues porque lo que se está avecinando no es bueno y luego hablábamos del control de las masas el que controla el mundo controla todo entonces ¿cómo se controla las masas? ya lo hemos dicho se les va sometiendo se les va haciendo un lavado de cerebro por eso hay muchas religiones que lo único que hacen es irse contra los enemigos de su religión asesinarlos matarlos torturarlos porque está la idea que les ha metido la cabeza cuando en realidad no es así y no tiene que ser así por lo tanto amados los unos a los otros como yo os he amado es lo más perfecto lo dijo Cristo la regla obria no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti eso es perfecto es la auténtica sabiduría si yo no quiero que me perjudiquen no voy a hacer el mal ¿por qué? hasta por propio egoísmo aunque la palabra está fea hasta por mi propio interés no esto no voy nunca a perjudicar a otro porque si yo perjudico a otro sé lo que me puede venir y unas muy malas consecuencias me van a venir por haber perjudicado a otro y esto no debemos nunca hacerlo y siempre que nos pidan ayuda y estén nuestras posibilidades que casi siempre van a estar ayudar al otro y no juzgar al otro y no hablar mal del otro y no ser hipócrita y no tengo que decir ya lo de los mandamientos ni mentir ni robar bueno esto ya la gente lo tiene que saber pero que esto es esencial y para que no nos controlen para que no nos dominen tenemos que estar con Dios y tenemos que decir esto no y esto tampoco y esto no lo voy a ver porque esto me perjudica porque esto va en contra de las normas de Dios entonces todo ese clima de manipulación que ya nos estamos dando cuenta a todos eso va a venir todavía más agravado al fin de los tiempos cuando venga el anticristo va a ser un control exagerado pero cuidado que el control el peor control está en los demonios estos son los que controlan a los países controlan a los políticos y controlan a todo aquel que se deja controlar porque aquel que no sigue la palabra de Dios esto es un campo abierto es como una casa que no tiene murallas o como un castillo que no tenía defensa pues claro los enemigos venían por eso cuando se reconstruyen los muros de Jerusalén ¿por qué se hace? después de la salida de bueno de Persia cuando Babilonia es conquistada ya por los persas el edicto de Ciro que dice que ya se pueden ir a su tierra lo primero que hacen es construir las muras de Jerusalén ¿por qué? porque una ciudad que no tenía murallas no tenía defensa por lo tanto esto es lo mismo primero tenemos que construir una muralla y esto es la palabra de Dios claro que nos va a intentar atacar el demonio y los demonios claro que nos van a intentar atacar claro que vamos a tener perjuicio y claro que van a intentar dominarnos pero si la cabeza la tenemos con Dios el espíritu con Dios y la palabra de Dios y nos sometemos a Dios es mucho más difícil que intenten controlarnos porque en la mente estará Dios e impedirá que entre alguien pero que muchas veces la gente no se da cuenta de este control es muy sutil las noticias la prensa la radio la televisión lo que sea las revistas todo está plagado de mentiras todo está plagado de noticias falsas ¿por qué? porque les interesa manipular y a veces no dicen la verdad completa la media verdad y las medias verdades son mentiras pero esto la gente es manipulada que si por la política que si yo tengo mis sentimientos y allí está el manipulador porque él quiere su medro personal y esto lo hemos visto en España en donde sea en Francia en Italia donde sea no me interesa que gane este porque yo quiero mi ganancia a mí no me importa la gente porque yo lo que quiero es vivir bien a costa de la gente y esto Dios lo odia por lo tanto tener cuidado sobre todo los pastores de las iglesias de no intentar dominar a la gente por si usted se marcha a otra iglesia usted le he hecho yo una maldición de quién es para poder decir estas barbaridades la gente no es suya pastor de la iglesia que me está escuchando no la gente puede ser libre de irse a cualquier sitio porque Dios no se mete en eso cada uno que haga lo que quiera ahora que sepa que es responsable lo que está haciendo un padre pongo el ejemplo un padre o la madre le dice a su hijo mira hijo tú eres mayor de edad ya y a partir de aquí yo ya no tengo responsabilidad ninguna contigo ante Dios por lo tanto haz lo que quieras ahora el responsable es lo que tú hagas si robas no voy a ser yo el que pague el pato si tú haces el mal tú serás el responsable en cambio si ese niño o esa niña o ese adolescente tal es un menor el padre va a cargar con las responsabilidades civiles no penales pero civil sí porque está bajo su custodia ahora el mayor ya no es que robó es que hace un padre y si no tiene dinero a la cárcel pero eso ya no es responsabilidad del padre pues Dios nos dice lo mismo hijo mío hija mía tú ya eres mayor de o sea mayor de edad ya tiene sentido común a partir de aquí tú tienes tu dominio sobre tu persona haz lo que tú quieras ahora elige bien porque si eliges mal sabes lo que te va a ocurrir yo te he avisado lee la palabra de Dios que ahí la tienes lee los mandamientos y tú sabes lo que está bien lo que está mal sobre todo por la conciencia es que yo no soy cristiano vale pero tú sabes lo que está bien y lo que está mal es que yo no tal pero sabes lo que está bien y lo que está mal no hay ninguna excusa entonces nosotros cuando ya somos adultos mentalmente ahí no hay excusa sabemos lo que estamos haciendo como el que se droga como el que se emborracha sabes perfectamente lo que está haciendo nadie lo obliga y luego ya en el tema del anticristo la marca de la bestia el 666 esto vamos a ver no quiere decirse que han dicho verdaderas barbaridades que si las vacunas tenían el 666 bueno imbecilidades pero que el tema de necesitamos un documento digital diferente y tal para registro esto no es la marca de la bestia cuidado con estas cosas que no es verdad la marca de la bestia es aceptar el anticristo al anticristo aceptar al diablo y ir en contra de Dios pero voluntariamente no obligadamente porque entonces yo no tengo culpa si a mí me lo ponen a la fuerza yo ante Dios estoy libre evidentemente entonces ahí vamos un poco al tema este del control y la dominación que siempre ha existido desde la caída de Adán y Eva vemos como Caín permitió que el diablo se metiera en él y se lo admitió Dios Caín cuidado con ese pensamiento que tiene porque en su omnisciencia Dios lee los pensamientos y le dijo cuidado porque sabía que quería y que iba a matar a su hermano cuidado con lo que estás pensando porque porque vas a dejar que ese pensamiento te domine y le abre el campo al diablo y ahí es cuando el diablo no tuvo más que empujarle y él cayó no le obligó el diablo cuidado que el diablo no obliga el diablo no puede forzar nuestra voluntad hasta ahí vemos la protección de Dios el diablo no puede forzar a una persona porque entonces no tiene valor el diablo aprovecha esa debilidad esto es como las enfermedades cuando un sistema inmunológico de un cuerpo está debilitado pues ya sea por un trasplante ya sea por el cáncer por lo que sea las enfermedades se vienen como locas esas bacterias esos virus que por desgracia los tenemos en todos los sitios ahora están diciendo he leído una noticia hoy que bueno tampoco me ha extrañado pero aprende siempre que la mayor parte de las enfermedades las cogemos por los alimentos por el mal estado o porque son alimentos que no son buenos o porque están manipulados por lo que sea pero la mayor parte vienen por ahí por la boca por eso es tan importante importantísimo cuidar de nuestra alimentación y por eso en la biblia cuando la gente no tenía ni idea de lo que era el colesterol la diabetes y tal fijaos como en el deuteronomio Dios al pueblo de Israel Moisés le dice lo que tiene que comer y lo que no tiene que comer porque ya no estaba la alimentación ni estaba el mundo como cuando estaban en el paraíso a la nieva ya empezó una desgracia y aquí todavía peor contaminación a tutti pleni manipulación de los alimentos a cada momento vemos noticias que tienen que retirar este alimento porque tiene no sé qué o no sé cuánto bacterias o porquerías y que decir del agua lo mismo solamente un 1% si no recuerdo mal o 2% del agua del mundo es potable con la sequía y hace muchos años lo estamos viendo sobre todo en las ciudades que están al lado del mar tienen que usarse las desalinizadoras ¿por qué? porque ya no hay agua que se pueda beber el agua de la lluvia contaminada el agua de esto es tremendo y esto es cierto esto no es una mentira esto es verdad porque Dios gracias hay noticias que son verdad aunque sean malas entonces las noticias llegará un momento que solo podremos ver las defunciones y el tiempo todo lo demás ya han empezado a mentiras y tal que no todas son mentiras no pero por desgracia muchas de ellas ya son mentiras entonces hay que tener mucho cuidado de lo que se lee porque son bulos que perjudican a todo el mundo y por lo tanto tenemos que tener este escudo que es la palabra de Dios y así podremos tener una mente abierta y ver lo que realmente es verdad y lo que es mentira y ya el colmo cuando intenta manipular la palabra de Dios lo dijo el autista lo que es salado lo llamáis amargo y al amargo lo llamáis dulce a lo bueno lo llamáis malo esto es peor todavía porque ha llegado a tan extremo que el hombre se ha convertido en un títere en un títere en un títere de los gobernantes en un títere de sus propias pasiones en un títere del diablo y el diablo manipula confunde intenta llevar su mensaje a todos los sitios pero gracias a Dios también el evangelio se lleva a todos los sitios y en el final de los días veremos como hay un aumento de maldad hay un aumento de malas noticias de manipulación pero también veremos que el evangelio gracias a Dios y la palabra de Dios se llevará a todos los rincones de la tierra esto es lo que quería decir y gracias por escucharme y gracias a Dios y gracias a Dios